...establece una serie de criterios de si los trabajos cumplen con estos requisitos y a su vez envía comentarios hacia los autores para que a ellos también les sirva como una experiencia de crecimiento y mejorar sus producciones científicas. Una vez que los autores generan sus correcciones y el trabajo está listo, procedemos a la publicación en la revista. Y como decía antes, este feedback, esta retroalimentación que hay entre los autores, el Comité de Promoción de la Investigación y el Liderazgo y el Comité Metodológico, es algo que incluso nos han reconocido los autores que han publicado, que fue grato para ellos publicar y el proceso de finalizar sus trabajos para poder publicarlos. Hoy en día el Comité Editorial de la revista está conformado por la licenciada Anastasia Raquel Justiñano, que es la coordinadora del Comité Editorial, la licenciada Mariana Abrellis, quien les habla, y la licenciada Agustina Kicic. El Comité Metodológico está conformado por la licenciada Lucrecia Fotía, que es la coordinadora, Magister Florencia Francisconi, Magister Graciela López. Y como decía antes, si bien las pasantías comenzaron en el 2021, las tres pasantes que comenzamos ya estamos conformando y formando parte del Comité de Promoción de la Investigación y el Liderazgo. Y quienes se muestran en esta pantalla, Luciana Antonelli y Jessica Mora, comenzaron su pasantía en el 2022 y también fueron invitadas a quedarse como parte del Comité de Promoción de la Investigación y el Liderazgo. Y actualmente Luciana pasará a formar parte del Comité Editorial y la licenciada Jessica Mora como parte del Comité Metodológico. Y la licenciada Florencia Farolo es nuestra pasante de este año, que la pasantía cada año las abrimos a principio de año y comienzan en abril. Dentro de la pasantía, a su vez, intentamos promover, digamos, la participación de las pasantes, tanto en el proceso de edición, en el proceso de búsqueda y creación de los contenidos y las propuestas, así como también en el proceso de recepción y devolución de los trabajos de investigación. Desde que publicamos y pudimos registrar la revista, la suscripción aumentó en un 49% en este último año. Logramos llegar a 19 países. Se han publicado 16 trabajos científicos realizados por licenciados y licenciadas en la justicia. Hemos generado varios espacios de capacitación. En el 2021 generamos la primer cohorte de la diplomatura en metodología de la investigación. Y en el 2022 el curso de introducción a la biestadística. Y como decía antes, hasta el momento llevamos tres pasantías, comenzando en el 2021, y cinco de las pasantes, o los pasantes 2021 y 2022, ya formamos parte del Comité de Promoción de la Investigación y el Liderazgo. Cada año, además, por un proceso también de resolución, se genera una renovación de las autoridades. Las autoridades del Comité de Promoción de la Investigación y el Liderazgo actualmente son una presidenta, una secretaria y dos vocales. Y por lo que queremos transmitir es justamente el no verticalismo, sino la horizontalidad y la transversalidad, con lo cual cada año las autoridades se renuevan. Y por supuesto que eso también es beneficioso para el Comité porque la renovación siempre trae propuestas nuevas, lo mismo que la inclusión de las pasantes. Incluso también dentro de la sección Metodología de la Investigación, al incorporar las pasantes, hemos incorporado nuevas herramientas en formato video didáctico, en cuestión de temas que decimos publicar, que tienen que ver con la metodología, que a veces para los lectores son más fáciles de comprender o más llevaderos de hacer. Dentro de las jornadas que hemos realizado, en el 2021 tuvimos un conversatorio de abogacía y liderazgo profesional para el fortalecimiento de la autonomía. En el 2022 hicimos dos conversatorios, uno en la Semana Mundial del Parto Respetado, donde convocamos a disertantes tanto locales como a su vez tuvimos un disertante español, y la jornada por la Semana Mundial de la Lactancia Materna y del Parto Respetado, y tuvimos más de 500 participantes, que es bastante, lo cual obviamente nos llena de orgullo que en cada propuesta tengamos tanta participación. Este número de llegamos a 1.844 suscriptores me quedó un poco lejano. Actualmente y con la última edición que salió a fines de abril, aumentamos los suscriptores a 2.048. Creo que esta presentación la hicimos hace menos de un mes y en un mes aumentamos 200 suscriptores, algo que también nos llena bastante de orgullo tanto crecimiento. Y el comité metodológico recibió el doble de trabajos en comparación con el año anterior. Ahora voy a mostrarles un poco el trabajo editorial. Una de las últimas propuestas también que realizamos el año anterior fue realizar un concurso de fotografías para poder contar con un banco de imágenes propio, porque a la hora de buscar imágenes de calidad no era fácil y también lo que tiene que ver con los derechos de autor. Así que decidimos realizar un concurso de fotografías, también por resolución y en conjunto del Colegio de Estéticas de la Provincia de Buenos Aires, que fue premiado el primero, segundo y tercer puesto. Pero el principal objetivo era crear un banco de imágenes y que a su vez en las imágenes se luciera el trabajo profesional de las licenciadas y licenciados en las noticias. Esta imagen de esta tapa que estamos viendo acá, que particularmente es la tapa de nuestra última revista, la obtuvimos particularmente del banco de imágenes del concurso de fotografías. Estas han sido distintas tapas, la tapa particularmente violeta de arriba a la izquierda fue la última del año pasado cuando hicimos mención a la erradicación de la violencia. Y cuando hemos publicado trabajos, artículos originales, también hacemos un proceso de edición aparte donde el trabajo se muestra completo y en la revista publicamos un resumen con el acceso al artículo completo. Y estas son diferentes secciones que también tenemos en la revista. Esta particularmente es una recepción de autor que hemos publicado, en este caso, esta autora presente. Y como decía antes, como uno de nuestros objetivos es visibilizar a líderes en partería profesional, en diferentes secciones y en diferentes ediciones de la revista hemos visibilizado a varias de nuestras colegas. En este caso particular, mujeres en la ciencia, a la colega Romina Vasco en lo que tiene que ver la docencia y en la investigación. Y en este caso particular, a autéticas que desempeñan su labor en unidades carcelarias que es también súper meritorio de contar. Eso es todo. Muchas gracias. Y si tienen preguntas, las escucho. Gracias, Lucía. Qué interesante, decías, que tienen hasta casi 500 personas. Tuvimos 500 personas, sí, conectadas en el último conversatorio que hicimos de la Semana Mundial de la Lactancia. Particularmente habíamos tenido invitación de un colega de español, además de colegas argentinos, con lo cual eso obviamente aumentó un montón el número de visitantes en ese conversatorio que fue virtual y a su vez fue transmitido en vivo por YouTube. Así que si todo lo que hemos hecho nos gratifica ver los resultados en esos momentos, ¿no? De pronto ver 500 personas conectadas a una conferencia o un conversatorio es un montón. Así que nuestro trabajo, obviamente nos emociona muchísimo, así como también nos emociona que haber lanzado la revista el 30 de abril y haber aumentado casi 100 suscriptores desde el lanzamiento hasta el otro día. También hemos creado y estamos trabajando en conjunto con el Colegio de Ostéticas de la Provincia de Buenos Aires y quien se encarga de la difusión para generar estrategias donde tengamos mayor visibilidad de la revista porque obviamente queremos seguir promoviendo la publicación, las producciones científicas. Así que estamos muy contentas, por supuesto. Bueno, felicitaciones, felicitaciones. Es un orgullo que la región tenga personas que soñaron en grande y que poco a poco lo están consiguiendo y tengan abiertas las puertas del VIGM para cualquier promoción que se deseen o para colaboración mutua. Y también invito a nuestros colegas peruanos que deciden participar en los conversatorios que ustedes tienen. Imagino que son gratuitos porque están libres en YouTube. Y no sé, Lucía, si es que los puedes compartir de repente en el chat box, el link. Sí, ahí estaba por compartir particularmente el email de donde recibimos los trabajos de investigación. Todos los licenciados en obstetricia que tengan su propia investigación. Bueno, si me fue dos veces, le diría que ahora lo pongo nuevamente bien. O quienes estén participando en conjuntos con otros profesionales pueden publicar sus revistas. Como decía antes, hay un proceso de evaluación y de retroalimentación que es más que enriquecedor para quienes publican. Hay un ida y vuelta muy interesante. A quienes no tienen tanta experiencia en la investigación, obviamente, que es más que fructífero. Exactamente. Eso es lo que justo te iba a mencionar. Esa retroalimentación y no solamente es mandar tu artículo y que te digan, no, creo que está mal, entonces no lo aceptamos, sino más bien, me parece que tiene potencial, te vamos a trabajar contigo para hacer que este trabajo sea publicado. Bueno, quiero abrir entonces el espacio a las personas que quieran hacer alguna pregunta, especialmente quizás algunos de aquí que sean interesados en investigación, docentes de universidades que puedan utilizar lo que están haciendo nuestros colegas argentinas para también promover la investigación, que es uno de los objetivos de la ICM, o de la Confederación Internacional de Obstetras. Ahí en el chat Kelly compartió, que estaba por compartirse también, el enlace para suscribirse y recibir de manera gratuita la revista. Perfecto. Online, gratuito, ¿qué más se puede pedir? Y de colegas que también trabajan en la misma línea. Vamos a esperar unos momentos, a veces de repente ya llevamos bastantes horas en la conferencia, entonces nos cuesta pensar un poco en las preguntas quizás, no lo sé. Yo quería hacerte otra pregunta, Lucía, hubo un momento que mencionabas que las pasantías generalmente han sido hasta el momento por colegas argentinas, ¿existe alguna idea o, no sé, una alternativa de que se unan con otras regiones y se hagan las pasantías, ya no solamente en Argentina, sino que se consideren personas, incluso investigadoras que no son investigadores bajo la lente occidental, sino por ejemplo, como lo hemos visto con Paloma, investigadoras de corazón que son personas indígenas que quieren hacer trabajo o quieren de repente, no sé, mostrar lo que están haciendo en sus lugares. Nosotros aceptamos todas las propuestas, incluso siempre es bienvenido que nos cuenten que hay otras personas luciendo nuestra profesión, más allá de nuestros ojos y nuestra visión, porque muchas veces no tenemos el alcance de conocer a todas estas personas y las queremos visibilizar, así que recibimos todas las propuestas de quienes consideren ustedes que su labor es meritoria de visibilizar, tenemos los espacios, como decía antes, de las entrevistas dentro de la edición de la revista, hacemos entrevistas grabadas, entrevistas escritas, últimamente nuestro formato preferido es el de los videos porque es más entretenido también, así que hacemos videoconferencias y después las enlazamos en la revista. Hace un tiempito propusimos abrir las pasantías a colegas fuera de la provincia de Buenos Aires, hasta el momento todavía no volvimos a tocar el tema, también dependemos y somos parte del Colegio de Obstétricas de la provincia de Buenos Aires, con los cuales las pasantías se han extendido únicamente a las matriculadas y colegiadas del Colegio de Obstétricas de la provincia de Buenos Aires, pero no estamos cerradas a la posibilidad en algún momento incluir a personas fuera de la provincia de Buenos Aires como incluso fuera del territorio argentino. Estamos más que abiertas y como decía siempre, si hay propuestas, si conocen a personas que ustedes consideren que necesitan, que tienen que ser visibilizadas por el trabajo que están haciendo, porque están haciendo algo innovador o porque están incursionando en la investigación, para nosotros es más que bueno porque nos interesa visibilizar a esas personas. Gracias, Lucía. Yo creo que sí, es importante, ¿no? Ese trabajo de colaboración, de, como tú le dices, de dar espacio, darle espacio al que de repente no ha tenido la opción de tener ese momento. Jessica está escribiendo algo, no sé si es un comentario o una pregunta, si es que voy a esperar, pero Jessica también te comento que puedes, si quieres ser un poco más aventurera, puedes poner tu cámara y habilitar tu audio para hacer tu pregunta o tu comentario en vivo. Y invito también a los demás a hacer sus comentarios o sus preguntas acerca de esta propuesta, que ya no es una propuesta, sino es una realidad de la que nos está contando Lucía con su equipo. Voy a tomar nuevamente el papel, perdón, del innovador. Kelly nos preguntaba, ¿cuál es la realidad? Ah, es una pregunta más para el público. Muy bien, Kelly, gracias. Gracias. Sí, eso también me estaba pensando hace un momento, ¿no? ¿Qué es lo que están haciendo en otros? Porque quizás están haciendo algo, no creo que no se esté haciendo nada, pero dentro de las universidades, incluso que trabajan. ¿Qué se está haciendo en la realidad en sus países con respecto a avanzar la investigación de liderazgo en obstetricia? De repente alguien aquí del público es docente en alguna escuela de obstetricia o, no sé, o estudiante que ha tenido la iniciativa. ¿Hay algún proyecto o ideas de proyecto que están impulsando colegas en otros lugares? Vamos a esperar hasta que el público se anime a responder. Susana. Yo sé que Susana tiene alma de investigadora, así que está esperando, bueno, yo no, la otra Susana, Susana Rivera, está esperando de que se anime. ¿Y tú también tienes alma de investigadora? También, también. Susana, ¿te animas a abrir el micrófono? No sé si estás en el trabajo, pero sería interesante escuchar, porque Susana no solamente, bueno, creo que es investigadora de corazón, sino que también trabaja clínicamente en un centro de salud. Y hasta donde yo tengo entendido, tiene muchas ideas con sus colegas para poder mejorar el bienestar de las personas a las que atiende. Vamos a ver, de repente, no la quiero poner en Spotlight, porque quizás no tiene micrófono o video. Como si nos está, ah, no le dejo hablar. A ver, vamos a ver si te puedo colocar. A ver, te voy a poner, ok, Susana, puedes, yo creo que ahora sí puedes. Vamos a esperar, sé que de repente Susana pueda ordenar un poco su... Ay, ahí veo que está. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes con todas. Felicitarles por la actividad que se está realizando el día de hoy. Felicidades también a todas mis colegas que están escuchándonos el día de hoy. Y sí, bueno, lo que les comentaba, la investigación aquí en el Perú está integrada en el pregrado, ¿no? Pero en estos últimos años sí se ha visto una mayor exigencia a las obstetras en formación respecto a la investigación, ¿no? Llevamos investigación 1, 2, y ya vamos encaminándonos a la presentación de un trabajo académico para poder titularnos, ¿no? Ya en el último año, que es el internado, tenemos algunos cursos, pero son muy generales. Aquí la investigación falta aún trabajar a nivel nacional. Más estamos ganando esta experiencia en la investigación, pero ya de forma, cada uno que quiere salir adelante, puede llevar algunos cursos o también los llevamos en lo que es la maestría o en algunos casos la especialidad. Nosotras constantemente, yo trabajo en el área asistencial, constantemente tengo temas diversos para poder crear un trabajo, una investigación, ¿no? Trabajamos aquí, es un nivel 1, 4. Somos un nivel menor a un hospital, pero sí tenemos bastante información para poder manejarla, ¿no? Tratamos de trabajar en equipo aquí en el servicio, evaluamos las problemáticas que se pueden presentar, vamos evaluando también cómo es el avance cada cierto periodo. Y sí, no tenemos tanto apoyo para poder investigar, para poder invertir quizá en alguna problemática y nosotras mismas crear soluciones. Eso es lo que nos limita, ¿no? Pero ponemos todas de nuestra parte, aportamos ideas y en lo posible, con lo que podamos tratar de resolver, estamos comprometidas, ¿no? Siempre al servicio de nuestras gestantes, ¿no? Que son el principal motivo de estar aquí trabajando. Quisiera decirle a Susana también que desde el comité elaboramos herramientas para ayudar justamente a la producción de sus investigaciones. Tenemos también un canal de YouTube que estaba cerrado, pero vamos a proponer abrirlo para que esas herramientas las puedan seguir encontrando. También decirles que en el Colegio de Estéticas de la Provincia de Buenos Aires en su página contamos con una biblioteca virtual donde no solo hay distintas publicaciones de diverso interés, sino que también están las revistas de las ediciones de los dos años anteriores. Y en cada una de las revistas está la sección de metodología de la investigación donde siempre vamos brindando diferentes herramientas. A veces a modo escrito, a veces a modo video. Y por supuesto que también recibimos las solicitudes de algunos colegas de que los ayudemos en sus investigaciones. Les enviamos los requisitos de publicación en nuestra revista y cómo deberían ser la presentación también antes de enviarnos. Y por supuesto, si necesitan ayuda, se les brindan las herramientas o bibliografía donde puedan obtener más herramientas para el desarrollo. Entiendo también lo que dice que a veces sin un apoyo tal vez económico es difícil muchas veces de sobrellevar un proyecto de investigación, pero lo válido es las ganas. Las ganas de crecer, las ganas de generar cambios. Y por supuesto, desde nuestro lugar estamos siempre para ayudar y por supuesto para recibir sus producciones. Muy bien, muchas gracias. Sí, nos queda esa experiencia tan bonita que estamos pasando el día de hoy. Tenemos ya más alternativas entonces para poder apoyarnos en la investigación aquí. Y bueno, impartirla al resto también de establecimientos, de jurisdicciones, otros distritos, para poder salir adelante, sacar adelante a nuestro primer nivel de atención, ¿no? Que más trabajamos en prevención de enfermedades, promocionamos la salud y cómo no apoyándonos en ustedes para que nos ayuden también a ver lo de la metodología, ¿no? Lo que usted menciona. También a veces porque no lo estructuramos bien, quizá no le den la validez necesaria, ¿no? Pero están las ideas, está la problemática muy diversa aquí y podría servirnos de mucho el apoyo de ustedes. Muchas gracias por permitirme expresar también mis ideas. Gracias, Susana. No, muchas gracias a ti, Susana. Mira, qué bueno y ojalá que esto sea productivo y fructífero. E invita, Susana, ya que estás aquí, a otros colegas a que se conecten con la revista que Lucía represente el día de hoy porque finalmente es un trabajo de colaboración. Y ya estamos más o menos con el tiempo. Me mandaron una pregunta aquí atrás, este, antes que cerremos la sesión, que cómo es la dinámica de los pasantes, Lucía. ¿Qué es lo que hace un pasante? ¿Cómo hace un practicante? No sé cómo lo hace un practicante, generalmente lo decimos en Perú nosotros, cuando están en tu revista. Incorporamos, desde mi experiencia, y acá hay una de las pasantes también conectadas que pueden también opinar. Nosotros hemos obtenido, desde mi opinión personal, muchas herramientas en lo que tiene que ver el vínculo, el contactarse con otras personas, desde escribir cartas, desde escribir cartas de solicitud de propuestas de entrevistas, llevar a cabo las entrevistas, elaborar las preguntas para quienes queremos entrevistar, proponer ideas, tanto ya sea para la revista como para procesos de capacitación o conversatorios. Hemos interactuado entre todas las pasantes con las integrantes en un primer momento en la elaboración de programas de capacitación. En mi caso particular, yo participé con la capacitación de la diplomatura en metodología de la investigación. El año pasado hicimos el programa también en conjunto del curso de biostadística. Colaboramos en la edición, en el proceso editorial de la revista. Y a su vez, ahora, al habernos dividido como grupo de trabajo en comité editorial y en comité metodológico, las pasantes del año pasado y la pasante de este año, participa también, por ejemplo, en el proceso de devolución y de corrección de los trabajos de investigación, la incorporación de, bueno, de ver cuáles son los requisitos de presentación de un trabajo, con qué tiene que contar un trabajo de investigación para poder ser publicado, qué tipo de devolución se les da, cómo se les da, en todo el proceso de trabajo de la revista, desde la recepción básica de un email a la respuesta misma formal de ese email, hasta la generación de cartas, de invitación o de lo que sea, de todas las actividades que se hacen dentro del comité, participan los pasantes. Las cosas que también están presentes, perdón, por ejemplo, las últimas pasantes que son Jessica y Luciana, que están acá presentes también, ellas tienen bastantes herramientas en lo tecnológico, e imágenes y videos y demás, y ellas han traído la renovación de la sección de metodología y de las diferentes propuestas que surgen de las reuniones semanales del comité, respecto a la sección de metodología de la investigación, ellas absorben la idea y crean el contenido, el video, que sea dinámico, que sea didáctico, que sea fácil de recibir, lo subimos al canal de YouTube. Qué bueno escuchar todo eso, y qué bueno que sea dinámico, y podíamos hablar quizás más, al final siempre el tiempo vuela, les recordamos una vez más que nos acompañen en las demás sesiones, voy a parar el... Gracias. 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 Gracias.